Y compartíamos, aquí en No Mines por otro lado, una maravillosa versión que yo vengo a ofrecer en mi corazón de Tito, de Tito Páez, de estas cosas mágicas que ha dejado la pandemia, ¿no? Entre tantas desgracias están todos los, estas posibilidades de la interconexión, es un tema que fue grabado en abril del 2020 y donde desde cada uno de su lugar, de su casa, artistas de Puerto Rico, de México, de Guatemala, de Paraguay, de Costa Rica, de México y de Argentina, hicieron esta hermosa y maravillosa versión de Yo vengo a ofrecer mi corazón, que dice quién dijo que todo está perdido, quién dijo que todo está perdido. Ya saludamos a nuestro primer entrevistado de hoy, Alejandro Citrinbaum, es presidente de ASDRA, ASDRA es la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina, y antes, y ya para empezar y a charlar con él, te digo que tengas muy en claro que el síndrome de Down no es una enfermedad ni es un padecimiento, es simplemente una alteración genética, y de esto vamos a estar hablando de cómo sobrellevar a quien le toca esta circunstancia en la vida, como le ha pasado a Alejandro Citrinbaum, cómo salir adelante y cómo ayudar a los demás a salir adelante. Gracias Alejandro por acompañarnos. No, gracias a ustedes, Oscar, por darnos, poder contar un poquito lo que hacemos desde la asociación. Tal como vos explicaste, el síndrome de Down no es una enfermedad, es una irregularidad genética, y para las familias recibir esa noticia, si no está bien dada como pasa muy seguido por los médicos, parece ser una desgracia, una tragedia, y la verdad que está muy lejos de eso. Nosotros desde la asociación acompañamos a las familias en este momento difícil de la noticia, contándoles un poquito que no se acaba el mundo, que sus hijos con síndrome de Down van a poder hacer lo mismo que todos los demás, nada más que para algunas cosas van a necesitar algunos apoyos. Pero bueno, es muy importante la tarea que hacemos desde este grupo, que se llama Papás y Mamás Escucha, que vamos a las clínicas. En este momento no podemos ir a las clínicas y hacer las visitas presenciales, pero sí podemos hacerlo por videollamada. Y esto, si bien no es lo mismo, lo que sí nos permitió es llegar a todas las provincias, a países limítrofes, a un montón de, no solo países limítrofes, la verdad que este último tiempo hemos llegado a Estados Unidos, a México, a Italia la semana pasada, entonces, la verdad que dentro de todo lo horrible, lo muy feo y lo malo que trajo esta pandemia, a nosotros nos trajo esta ventaja que por videollamada podemos llegar con, no solo con este programa Papás, Abuelos Escucha, sino también con todo lo que son grupos de información y contención, y cursos online, que ahora al hacerlo por pantalla tenemos mucho más llegada, nos volvimos más federales, ¿no? Alejandro, vos sabés de qué estás hablando, porque ADRA es una organización que intera familiares, papás, mamás, abuelos, de quienes tienen esta alteración genética, y bueno, como decías vos, es un momento muy, muy difícil, que hay que hablar del conocimiento, vos sos papá de Martín, ¿qué edad tiene Martín? 21. 21 años, ¿cómo se transita este camino? ¿Cómo transferís esta experiencia de convencer a esta sociedad tan discriminadora en la que vivimos para convencer a los propios papás de que simplemente ha tenido un hijo que tiene una diferencia respecto al resto, pero que es una persona exactamente igual a las demás? Mirá, lo transitamos, o sea, el momento de la noticia, como he comentado antes, es muy impactante, pero justamente porque estamos o estábamos en una sociedad muy poco inclusiva, entonces hace 21 años, cuando a mí me dijeron que iba a tener un hijo con discapacidad intelectual, y al yo no haber tenido un compañero en el jardín de infantes, en el colegio o en el trabajo, yo no sabía cómo eran las personas con síndrome de Down, y bueno, creo que el desconocimiento trae mucho miedo y muchas fantasías. Se ve en un mundo mucho más inclusivo, entonces ahora ya la gran mayoría de jardines de infantes hacen inclusión de personas con discapacidad intelectual, algunas escuelas primarias, es un poco más difícil en la secundaria y estamos trabajando muy fuerte en lo que es el mercado laboral. Pero bueno, en la medida en que la inclusión siga creciendo, en las familias va a impactar de totalmente otra manera. A mí me toca, como papá se escucha, cuando voy a charlar con una familia que tiene, que ha compartido espacios con una persona con síndrome de Down, tiene un enfoque completamente diferente, porque bueno, ya no tiene ese miedo y todas esas dudas. Entonces me parece que, bueno, número uno lo que le recomendamos a las familias es poder vincularse con asociaciones como ASDRA, asociaciones de familias, donde, bueno, puedan recibir información de otras familias que estuvimos en ese lugar. Me parece que eso es fundamental, porque si bien nosotros no somos profesionales, no somos médicos, no somos psicólogos, somos simplemente padres, estuvimos en ese lugar, estamos en ese lugar y podemos contar mucho desde nuestra experiencia, ¿no? Alejandro, buenos días, ¿cómo te va? Hola, Oscar, ¿cómo estás? Siempre hemos charlado varias veces con ustedes y el tema del acompañamiento que vos decís, en algún sentido, digamos, cuando son chicos, bueno, hay más posibilidades de acompañar concretamente, estar al lado. Pero yo, un chico de 21 años es su nombre, digamos, ¿no? Y bueno, y tanto estas variables que vos bien decís, el tema del trabajo, el tema de tener una independencia, tener una vida propia, que a través de un buen acompañamiento anterior, eso avanza, eso se produce, pero bueno, ¿cómo lo vivieron? ¿Cómo te parece que hay que transitarlo? Porque después ustedes, lógicamente, va a seguir creciendo y ustedes en algún momento por ahí no van a estar más, con lo cual, digamos, ¿cómo te lo van armando todo eso? Absolutamente. Bueno, eso es desde el minuto uno de vida. O sea, nosotros tenemos que tratar y trabajar en la independencia de nuestros hijos, con discapacidad y sin discapacidad también, ¿no? Pero tenemos que trabajar muy fuertemente en los primeros años de vida, haciendo una estimulación temprana, trabajando mucho en su autonomía e independencia. O sea, Martín con sus 21 años viaja solo, se maneja solo, es muy autónomo en un montón de cosas, se sabe calentar la comida, o sea, ahora que empezamos a volver despacito a la presencialidad, él se queda solo, disfruta de esos momentos, sabe cómo calentarse la comida, lava los platos, hace todo lo que tiene que hacer como para cuando lleguemos nosotros que eso esté resuelto. Él sabía viajar solo hasta la escuela. Ahora en pandemia, como no queríamos que suba al transporte público, lo acompañamos para hacer el recorrido caminando, y lo aprendió muy bien. Hay algunas aplicaciones móviles ahora que son muy buenas, que hay un montón, ¿no?, que podés ver en tiempo real donde está tu hijo en ese momento. Entonces, ese tipo de aplicaciones, sobre todo para la discapacidad, cuando empezamos a enseñar a viajar y todo eso, son muy útiles. Pero bueno, lo único que podemos hacer nosotros como familia es trabajar desde el día uno en su autonomía para no dejarle una carga a los hermanos, no dejarle una carga a la sociedad, y sí dejarle una persona autónoma que el día que no estemos pueda manejarse y sea lo más independiente posible. Para algunas cosas seguro que va a necesitar algún apoyo, pero bueno, esto hay que trabajarlo mucho. Nosotros lo hablamos muchísimo con las familias, es que son muy chiquitos. No te podés plantear la autonomía de una persona a los 25 años porque llegaste tarde, ¿no? Bueno, perdón, dos cositas, Karina. Tenemos un par de mensajitos que quiero compartirlo. Silvia, que es vecina de Catalinas, nos manda saludos. Él nos dice, bueno, yo colaboro con la Fundación Transplante Pático Pérez Galdós y otro mensaje de Florencia de Caballito que nos felicita por abordar el tema y por el programa. Y ahí sí te dejo para la pregunta. ¿Qué tal, Alejandro? Buenos días. Quería consultarte qué dispositivos tienen o cuentan o qué acompañamiento pueden contar del Estado para el crecimiento y el acompañamiento de los chicos. Poco, poco. La verdad es que nosotros somos una ONG que no recibe ninguna subvención por parte del Estado. Creo que eso es saludable porque si el Estado interfiere y nos da plata o va a poner condiciones y nosotros trabajamos mucho en tratar de que se hagan políticas adecuadas y políticas públicas y nos reunimos permanentemente con la Agencia Nacional de Discapacidad. Exigimos cosas, entonces, si el Estado nos da un apoyo económico, no podríamos estar en esa... Entonces, por eso nunca quisimos ni nos ofrecieron una ayuda estatal. La verdad que todo lo hacemos a pulmón. Nosotros somos una ONG que te diría que en un 90% somos voluntarios. Tenemos un staff muy, muy chiquito de personal rentado que le tenemos que pagar, que son profesionales, que se ocupan de la parte de comunicaciones, de la dirección, de la administración, que son cosas que realmente a las familias se nos hacían muy pesadas y no las hacíamos bien. Pero el resto lo hacemos todo pulmón. Tenemos muy buenos programas donde informamos y apoyamos a las familias y le damos contención. Y tenemos muy, muy buenos profesionales que vienen a Don Oren porque todas nuestras charlas y cursos y capacitaciones son gratuitas y están abiertas a la comunidad en general. ¿Querés recordar dónde puede dirigirse la persona interesada? Sí, cómo no. Bueno, nosotros estamos en Internet, nos buscan como ASDRA en el buscador, es www.asdra.org.ar, estamos en todas las redes, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, que hay muchos videos de YouTube, tutoriales, cosas muy interesantes. Pero bueno, básicamente en nuestra página está todo. Nosotros teníamos un teléfono muy fácil, pero ahora en la pandemia ese teléfono no se está teniendo, pero sí en la página figura un nuevo celular que está derivado y lo atiende una de nuestras encargadas. Así que seguimos trabajando a junio. Durante la pandemia estamos trabajando más que antes, como les contaba. Alejandro, cada persona es maravillosamente diferente. Por lo tanto, cada persona que tiene esta alteración genética es también una persona distinta. ¿Cómo ayuda o cómo contribuye el tema de la educación formal y el tema del acceso laboral para que definitivamente podamos entender que cuando estamos frente a una persona que tiene esta alteración genética es una persona igual a nosotros? ¿Cómo juega por lo que me parece que es tan importante el tema de la educación y del trabajo? Bueno, en el tema de educación, la verdad que los chicos, sobre todo los más chicos y todos, lo toman con una naturalidad que creo que no hace falta explicar nada. En el tema laboral, muchas veces, o sea, cuando uno contrata a una persona con discapacidad intelectual, muchas veces, esta persona entra con un apoyo para los primeros tiempos. Y ese apoyo no solo es para la persona con discapacidad intelectual, sino para el entorno. Porque a veces hay que explicar un poquito cómo es trabajar con una persona con discapacidad intelectual. La verdad es que todas nuestras experiencias... Nosotros tenemos un programa que se llama PIL, Programa de Inclusión Laboral, en NASDAQ. Y todas las experiencias que nos refieren los gerentes de recursos humanos, los jefes, los dueños de empresas chiquitas, es que están muy felices. En general nosotros siempre decimos que la inclusión en el trabajo, en la escuela también, es un camino de ida, porque da muy buenos resultados. Y en general los gerentes de recursos humanos, los jefes, nos refieren a que desde que ingresaron a una persona con discapacidad intelectual, mejoró mucho el clima laboral, que nuestros hijos transmiten cosas muy lindas, y en general son grupos que tienen otros valores, que toleran más las diferencias, que aprenden de la diferencia, aprenden que cada uno tiene sus tiempos para poder trabajar, para hacer cosas, y en general se vuelven grupos mucho más lindos, más solidarios y más productivos. Entonces, bueno, muchas empresas lo recomiendan. Tenemos gerentes de recursos humanos que cuando dan charlas... Es más, estos mismos gerentes que empezaron y nos conocieron medio por casualidad, por querer empezar este camino, terminan siendo aliados nuestros, dando charlas de por qué es tan beneficioso contratar a una persona con discapacidad intelectual. Más allá de algún tema impositivo, que hay una, digamos, una quita en el tema impositivo, si uno contrata a una persona con discapacidad intelectual, pero más allá de eso, tiene un impacto muy positivo en el grupo de trabajo, ¿no? Alejandro, aquí en el Estado, ¿cómo está? Porque hay una ley que obliga a tener un porcentaje, creo que el 4%... El 4%, no, no se cumple. La verdad que estamos... Es otra deuda que tiene el Estado con la discapacidad. Ese 4% no se cumple en el Estado, nosotros siempre lo reclamamos, tendría que cumplirse, ¿no? Bueno, Alejandro, dejamos ya medio sobre el límite. Te quiero decirle a nuestros oyentes que el tema del síndrome de Down no es tan infrecuente, no hay una estimación de que es uno cada mil niños, que no es una enfermedad porque no tiene cura, y que es hereditario. O sea, no tenés forma de superarlo, pero sí tenés que romper barreras para que la persona que tiene esa discapacidad intelectual pueda integrarse a la vida cotidiana, como lo que es, como una persona, como dicen ustedes, primero una persona y después una persona con discapacidad intelectual. Tal cual. No es hereditario. Lo... El gran... Es una alteración genética que viene... No, hereditario en ese sentido, perdón. Me parece mal. Pero cualquier persona puede tener un hijo con síndrome de Down. De hecho, en nuestra familia no había ningún caso. O sea, que la mayoría de casos se da por una cosa que se llama traslocación, que es un, digamos, es al azar. Le puede tocar a cualquiera. Ahí sigue un porcentaje muy ínfimo que es hereditario, que repite en las familias, pero en la gran mayoría es esta irregularidad genética que se da al azar. Bueno, Alejandro, lo que agradecemos muchísimo y, bueno, volvemos a estar en contacto. Frecuentemente le damos un espacio a aquellos que, como ustedes, hacen un gran esfuerzo por construir una sociedad mejor. Muchísimas gracias. Gracias por el espacio. No, muchísimas gracias. 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 Gracias.